Lo que acabas de ver es el asesinato a sangre fría de un policía a manos de un delincuente en las calles de Estados Unidos. Y aunque pueda sorprenderte, feroces escenas como esta son moneda corriente para los ciudadanos. El país norteamericano es conocido por ser uno de los más peligrosos del mundo. Solo en el año 2022 hubo 21.156 asesinatos, mientras que en el 2023, más allá del orgullo con el que presentaron la baja en la estadística, hubo nada menos que 18.513. Particularmente, uno de sus mayores problemas es la altísima tasa de violencia callejera, que crece año a año. Robos, tiroteos y homicidios son solo algunos de los ejemplos de esta brutalidad desatada. Policías y civiles se encuentran día tras día envueltos en situaciones de gran agresión y peligro. Y a veces, estas pueden llegar a ser letales, inclusive para los delincuentes. Imagina entrar a una tienda por algunas provisiones y quedar en medio de una balacera entre un ladrón y el dueño del comercio. O ir de camino a dejar a tus hijos en la escuela y llegar tarde a causa de un violento arresto en la vía pública. O quizás, disfrutar de un tranquilo paseo de fin de semana para verte envuelto junto a tus amigos en el despiadado ajuste de cuentas de dos bandas enemigas. Imagina despertarte por las noches por el estremecedor sonido de los disparos anónimos que llegan a tus oídos. Estas son solo algunas de las posibles y cotidianas situaciones que tendrías que enfrentar si vivieses en los Estados Unidos de América. En el video de hoy de Mundo de Armas, te mostraremos cuatro casos impactantes que terminaron filmados en cámaras corporales de los agentes de policía y de la vía pública. Se trata de cuatro enfrentamientos entre policías y malhechores y un enfrentamiento entre delincuentes y civiles. Ponte tu chaleco antibalas y prepárate para las fuertes imágenes que verás a continuación hoy en Mundo de Armas. Era poco menos de la una de la mañana y muy cerca de la intersección de la calle Ingersoll y la calle Hiawata, el vecindario se encontraba tranquilo. La noche oscura y quieta transcurría sin sobresaltos. Solo un auto aparcado con balizas puestas demostraba un resabio de vida nocturna. Hasta que un segundo vehículo llegó a la escena. De pronto, relámpagos de fuego destrozaron la negrura del cielo. Este video que acabamos de ver fue captado por una cámara de vigilancia doméstica, instalada en el porche de un residente del lugar. El feroz tiroteo fue breve, de apenas unos 30 segundos. Rápidamente, los tres tiradores volvieron a subir a su sedán plateado para huir del lugar. La antes armoniosa noche había sido quebrada por el sonido de los disparos. Pero lo que luego escucharon fue lo que realmente les heló la sangre. Al llegar la policía, encontraron las terribles secuelas del incidente. Un hombre y una mujer, hasta entonces desconocidos, fueron hallados en aquel automóvil detenido, heridos por los disparos. Ambos fueron inmediatamente trasladados al hospital. Él sobrevivió, pero ella murió a las pocas horas debido a sus graves lesiones. Tras su muerte, y con la investigación comenzada, la identidad de la fallecida no tardó en revelarse. Aureana Hernández tenía 21 años y era madre de un niño pequeño. Su familia declaró no saber qué provocó el ataque. El suceso parecía no tener ninguna explicación. Los fuertes rumores eran que había sido un acto de violencia aislado y aleatorio. Pero la inteligencia y el profesionalismo de los detectives asignados al caso demostraron lo contrario. Unos días después del tiroteo, fue apresado Johnny Sincere García IV, de 17 años, quien fue imputado con el cargo de homicidio. Según pudieron averiguar los investigadores, García y los otros dos tiradores no identificados estaban detrás de la víctima masculina que acompañaba a Aureana Hernández por un posible ajuste de cuentas. Desde entonces, García permaneció en la cárcel del condado de Dallas, esperando su proceso penal bajo una fianza de un millón de dólares. Eran alrededor de las 5 p.m. cuando los oficiales de policía de Fort Worth recibieron una llamada reportando un automóvil robado. Inmediatamente pusieron manos a la obra para localizar el mismo, a través de cámaras de tránsito y de agentes de patrullaje en la vía pública. Su búsqueda rindió fruto a los pocos minutos, cuando un vehículo policial avistó la matrícula del coche virlado al oeste de la ciudad. Los agentes comenzaron a seguirlo, intentando en todo momento detener al perpetrador del crimen. Sin embargo, el hombre continuó manejando como un maníaco por las calles de la ciudad, sin hacer caso a las voces de alto de las fuerzas policiales. La agitada persecución duró unos eternos 20 minutos, en los que los agentes de policía no paraban de pensar en cuál sería su estrategia. Cuando ambos vehículos llegaron a la intersección de la calle 28 y la avenida McKinley, las fuerzas policiales hicieron su movimiento. Decidieron disparar hasta inhabilitar al coche y, de una vez, detener al fugitivo en su carrera mortal. Pero este no fue el final que la policía tanto anhelaba. El accionar del delincuente los dejó atónitos. No podían creer que estuviera apuntándose a sí mismo en la cabeza. Tanto si estaba tomándose a sí mismo de rehén, como si realmente prefería morir antes que ir a prisión y pagar por sus actos, el sujeto demostraba una actitud de total desesperación y locura. Era imposible predecir qué haría luego. Al ser el hombre una amenaza continua, los oficiales ya no tenían más opción. Los policías pudieron arrestar al ladrón y brindarle atención médica de inmediato. El hombre en cuestión fue identificado como Trevor Dávila, de 26 años, y no se conoce el móvil del robo. Pronto, sus heridas se estabilizaron y al superviviente se lo imputó con los cargos de robo agravado, uso ilegal de un vehículo motorizado y evasión del arresto. Si bien algunos calificaron la acción policíaca como heroica, otros hicieron despertar la polémica respecto a que los oficiales dispararon a Dávila no solo para detenerlo, sino que continuaron una vez que ya había caído al piso. A raíz de esto, el cuerpo de policía se dispuso a investigar la situación minuciosamente para poder determinar si se había roto o no alguna norma. Los empleados del Walmart de Clarksville, Indiana, no se esperaban lo que les traería aquel extraño día de octubre del 2022. Eran aproximadamente las 23.15 cuando entre los corredores del gran almacén notaron una presencia extraña. Tan extraña que, algunos creyeron, era una visión espectral. Un hombre deambulaba por el hipermercado con un corte de cuchilla en el cuello, destilando sangre. Estuvo paseándose por los corredores desde las 20 y se había escabullido de la vista de los empleados para lograr quedarse hasta después del horario de cierre. Los gerentes, con valentía, se acercaron al hombre para pedirle amablemente que se retirara del establecimiento, pero él se negó. A raíz de esto, no tuvieron otro remedio que llamar a la policía. Afortunadamente, tres oficiales se encontraban en la zona por un asunto no relacionado y no tardaron en llegar al Walmart. Intentaron disuadir al sujeto de que abandonara la tienda, pero en los buenos modos, no funcionaban con él. Fue entonces que el hombre se alejó de ellos, defensivo, y les mostró un machete que había estado ocultando. La policía volvió a intentar acercarse por las buenas, pero no se imaginaban que el desequilibrado volvería a intentar atacar. Y él no se imaginaba el error que cometía. Luego de ser abierto por el arma reglamentaria, el hombre del machete fue llevado al Clark Memorial Hospital, donde murió prácticamente en el acto. Aún luego de todos los esfuerzos de los agentes de policía por salvar su vida. El loco del machete fue identificado como Daniel Scott, de 30 años. Ante la atención de los medios a su enigmática figura, la joven Jasmine Walls, hermanastra de Daniel, dio la cara. Walls llamó a Scott un hermano amable y cariñoso y pidió que no se lo estigmatizara, ya que era un buen hombre que había estado entrando y saliendo de situaciones problemáticas desde la muerte de su padre, hacia dos años. La madrugada de aquel domingo mantenía las calles agitadas de la noche del sábado precedente. La policía de East Flatbush, Brooklyn, patrullaba esas horas previas al alba con el conocimiento de que en cualquier giro, en cualquier esquina, el paisaje podía cambiar de menos jóvenes divirtiéndose por el fin de semana, a violentas peleas de pandillas o ataques de criminales. Dos oficiales y un sargento recorrían la zona cercana a la calle 52 Este y Church Avenue, alrededor de la una de la mañana, cuando notaron camuflado en el paisaje urbano a un hombre que apuntaba con un arma de fuego a otro, mientras se encontraban discutiendo. La policía inmediatamente salió del patrullero y le ordenó al hombre que soltara su arma, pero este se negó y comenzó a correr desaforadamente calle abajo. Así, la persecución comenzó. Al haberlo alcanzado con la Taser, los oficiales se convencieron de haber aprehendido al criminal. Era un nuevo trabajo bien hecho, pero aquellos agentes no conocían a este delincuente ni a su fuerza de voluntad. Ya ninguna opción les quedaría a los frustrados agentes. ¡Suscríbete al canal! Con el delincuente reducido al piso, esta vez definitivamente por las balas de plomo, se llamó a los servicios de emergencias que lo transportaron al hospital del condado de Kings, pero allí fue declarado muerto. Lo más curioso del caso quizás es que una hora y media luego del accidente, otro hombre ingresó al mismo hospital con una herida leve, de rozadura de bala. Este hombre declaró haber estado cerca del lugar del tiroteo cuando algo lo hirió sorpresivamente. ¿Era un daño colateral de los disparos de la policía hacia el delincuente? Los detectives de la unidad policial constataron ante los medios que el hecho se pondría bajo investigación. A la fecha de publicación de este video, aún no se ha esclarecido el asunto. Más allá de las tremendas imágenes que nos dejan estos impactantes casos reales, hay una realidad que trae la violencia callejera y que, muchas veces, queda detrás de las cámaras. Los daños que sufren los vecinos aledaños a estos incidentes Hemos visto cuatro ciudades, cuatro años diferentes, y sin embargo, para los habitantes estadounidenses, estos casos son moneda corriente. Comerciantes que pasan los días posteriores limpiando los vidrios rotos de sus tiendas. Hombres de familia que tienen que afrontar inesperados daños por balaceras en sus autos. Y hasta transeúntes que se ven apuntados por un arma en el medio de las persecuciones, lo que para ellos es un simple paseo nocturno. Más allá de las rápidas acciones de la policía para poder resolver las amenazas que perpetran los delincuentes a los ciudadanos, estos efectos secundarios de la pelea entre el crimen y la justicia siguen dañando a una población que se encuentra cada vez más azorada por el crimen. Hasta aquí llega el video de hoy en Mundo de Armas. ¿Quieres ver próximamente más fuertes imágenes reales sobre el mundo del crimen? Si te ha gustado este video y te gustaría recibir habitualmente este tipo de contenido en tu inicio, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte de todas nuestras entregas. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Te saluda hasta la próxima. Mundo de Armas 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 Mundo de Armas